... 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 Las doce, son las once en Canarias. Buenos días, el gobierno ha aprobado el nuevo paquete de medidas, por importe a 50.000 millones de euros para reactivar la economía y el empleo, que comprende una línea de avales del ICO por 40.000 millones para nuevos proyectos de inversión y un fondo de 10.000 millones para apoyar la asociencia de empresas estratégicas. Por otro lado, cerca de 400 migrantes han sido integrados en el centro de la Guardia Costera Libia en las últimas horas y devueltos a este país en guerra, desde estar considerado como un puerto de un seguro. Según las mismas fuentes, 102 personas, entre los que se encontraron 12 mujeres y 20 menores, fueron deseen a que activar la economía y el empleo, que comprende una línea de avales del ICO por 40.000 millones para nuevos proyectos de inversión y un fondo de 10.000 millones para apoyar la asociencia de empresas estratégicas. Por otro lado, cerca de 400 migrantes han sido interceptados en alta mar por la Guardia Costera Libia en las últimas horas y devueltos a este país en guerra, desde estar considerado como un puerto de un seguro, según las mismas fuentes. Las 12, son las 11 en Canarias. Buenos días, el Gobierno ha aprobado el nuevo paquete de medidas por importe de 50.000 millones de euros para reactivar la economía y el empleo, que comprende una línea de avales del ICO por 40.000 millones para nuevos proyectos de inversión y un fondo de 10.000 millones para apoyar la asociencia de empresas estratégicas. Por otro lado, cerca de 400 migrantes han sido interceptados en alta mar por la Guardia Costera Libia en las últimas horas y en las últimas horas. Estratégicas. Por otro lado, cerca de 400 migrantes han sido interceptados en alta mar por la Guardia Costera Libia en las últimas horas. Por otro lado, cerca de 400 migrantes han sido interceptados en alta mar por la Guardia Costera Libia en las últimas horas. Por otro lado, cerca de 400 migrantes han sido interceptados en alta mar por la Guardia Costera Libia en las últimas horas. Por otro lado, cerca de 400 migrantes han sido interceptados en alta mar por la Guardia Costera Libia en las últimas horas. Por otro lado, cerca de 400 migrantes han sido interceptados en alta mar por la Guardia Costera Libia en las últimas horas. Por otro lado, cerca de 400 migrantes han sido interceptados en alta mar por la Guardia Costera Libia en las últimas horas. Por otro lado, cerca de 400 migrantes han sido interceptados en alta mar por la Guardia Costera Libia en las últimas horas. Gracias por ver el video.